Y amigos, amigas, en una oportunidad se cuenta que había un leñador maravilloso, un hombre maravilloso que cortaba los árboles en el bosque y un día ya había cortado los pedazos grandes y estaba cortando unos pequeños con un serrucho y este hombre sudaba con ese serrucho cortando los troncos pequeños. En ese momento pasa un caballero, un hombre bueno y se detiene cuando lo ve sudando y todo y le dice, amigo, perdone, yo creo que su serrucho le falta como filo para que usted pueda trabajar mejor. Usted debe llevarlo a un lugar para que le saquen filo y mire, eso se hace más fácil si el serrucho está bien afilado. Y este hombre lo miró así como con disgusto y luego le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo de parar, yo tengo que entregar ese trabajo, yo no tengo tiempo de ir a llevarme en un serrucho a ninguna parte, yo estoy muy ocupado. Y el hombre siguió dándole con el serrucho a ese tronco y sudando y este hombre que se detuvo para decirle eso, siguió su camino tranquilo. Amigo, papá, amiga, mamá, quien quiera que sea usted en lo que usted trabaje, en un apostolado puede ser, usted a lo mejor está sudando y haciendo las cosas y termina cansado, estenuado porque le falta detenerse. Qué importante es detenernos en la vida, voy a detenerme, voy a revisar cómo estoy haciendo esto, por qué estoy bravo, por qué estoy brava, por qué estoy cansado, por qué estoy cansada, por qué estoy gastando tantas energías. Así que amigo, deténgase, póngase en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y Él les va a iluminar, Él les va a iluminar a usted para que continúe en la vida, quizás haciendo lo mismo, pero sin tanto esfuerzo, sin agotarse tanto. Dios le bendiga.